Entre el 2000 y 2009 en la televisión colombiana ha tenido muchos cambios y sobre todo en el nivel de audiencia, en el nivel de costumbres y por decirlo así en el nivel de gustos. Por ejemplo, en la década de los 90 ha tenido un gran cambio en la cuestión de la televisión, ha revolucionado todo. Por ejemplo, las programadoras no se podían competir y hasta tener dos canales adjudicados por el Estado. Sin embargo, hoy, predominado por la televisión privada, ha ganado tanto terreno que inclusive ha mandado a quebrar a programadoras y a productoras. A causa de la crisis económica y de aquellos que creían que era tan fácil derrotar a Caracol y a RCN sin medir las consecuencias, sin ver cómo era el nivel de publicidad. Y sobre todo los costos, porque Caracol y a RCN eran mucho más bajos que el de las programadoras. Sin embargo, este año, en esta década, pues han pasado muchas cosas. No vemos comedias, no vemos series que se puede comparar con la mujer del presidente, como KTV, como la alternativa de la escorpión, como señor Isabel. Como alguna de esas series que son de las que uno se, digamos, amaña a ver. Hoy, las series son muy opuestas. Por ejemplo, La Lectora, que es una serie muy estupenda. Punto de Giro, El Capo, de Fox Telecolombia. Y es de Fox Telecolombia. Pandillas, Guerra y Paz, que viene de la década pasada. Pero no es la misma emoción de años anteriores, de la década de los noventa. Aunque el cartel y el capo son los que se salman más o menos. Y la lectora también. Yo, a mí me hace mucha falta comedias. Se ha intentado con mi pequeña mamá. Esa es la comedia favorita mía. Noticias Calientes, comedia favorita mía. Y otras que no tuvieron ni el mismo éxito reencauchándose. Programas estadounidenses como Casado con Hijos, Quién Manda Quién. Que honestamente no les funciona para nada. Antes, recurren a un sistema llamado el Drámery. O las novelas hechas en comedia. Como vemos en La Bella Cecilia, El Intrudente, Novia para dos, Los Reyes. Eso me trae muchos recuerdos. Y la verdad, esta década estuvo predominada entre realities, novelas. Sin embargo, RCN y Caracol son los únicos medios que los muchachos de hoy distinguen. Porque la gente no recuerda el canal uno. Y recordar que las programadoras son más que todo un atraso. Más adelante estaré comentando cómo ha evolucionado. Cómo las nuevas generaciones son su afinidad. Y sobre todo, cuánto le duró el reinado Caracol y RCN en materia de publicidad. Muchas gracias.